saludos y bienvenidos a todos los que están viendo este vídeo en este momento les enseño y les muestro les habla mi lady y les enseño y les muestro ahora la casa que estuve creando para los para el pack de papás y mamás sin 4 casa para 5 casa para 5 voy a subir por aquí las paredes para que puedan verla desde arriba por aquí este sería la parte principal de la casa la entrada vamos a seguir viéndola vamos entonces a bajar por aquí para que podamos observar pues dentro de la casa todas las cositas pues le estuve haciendo la parte principal que sería la entrada te las muestro por aquí la entrada este es el recibidor por aquí recibimos las visitas luego del recibidor la casa la divide en marcos para que puedas observar la la divide en marcos todo está dividido por marcos por lo menos lo que son los pasillos que te llevan a otra parte de la casa está hecha en marcos vamos a ver si puedo acercar para que puedas observar algún marco de cerca por aquí todo está dividido por marcos los pasillos de la casa todos están divididos así y de un lugar te lleva al otro pues entonces vamos ahora a verla seguir pues en este pasillo que es el pasillo principal después del recibidor pues se encuentra por aquí la sala de recibir la visita porque le hizo una sala de recibir visitas porque pues el pacte papás y mamá contiene la sala de hacer muchas actividades que también la incluye en esta casa pero entonces te espera recibir tus visitas ahora si no quiere que tus niños estén regando y molestando pues aquí atiendes a tu visita tranquilamente luego de esta primera sala vas a encontrarte con el comedor que lo hice pequeñito un comedor para 5 aquí estuve creando la cocina de la cocina la hice pequeñita pero acogedora con cortina con cortinitas y todo eso por aquí le estuve añadiendo la sillita de comedor de un bebé de un infante por aquí luego de este de este pasillo de la cocina que entramos verdad ya vimos entramos por aquí recibidor la sala principal de visita el comedor la cocina pues hay otro pasillo que continúa por aquí con muchos arcos también que nos lleva a una oficina como también en la sala principal hay unos arcos que nos llevan con arcos también a otra parte de la casa vamos a ver si lo podemos acercar para ilustrar por aquí esta es la sala principal con algo y de aquí pasamos a los otros arcos que no me vamos a verlos con claridad pero pasamos entonces a la sala te discúlpenme por aquí de hacer las temidades esta sería entonces la sala de hacer las actividades tenemos por aquí unas ventanas que arrojan luz bastante luz a la casa en ese pasillo y entonces está la sala de hacer actividades estuve colocando diferentes cositas por aquí como puedes ver dejándome llevar también por algunas ilustraciones de las casas de papás y mamás y aquí estaría la sala de estar con todas las cositas de trabajar por aquí ok seguido de esa sala podemos encontrar como les dije porque pues hay arcos que te dirigen a diferentes partes de la casa a una oficina pequeñita donde está la computadora verdad esa es una pequeña oficina luego de ahí seguimos a lo largo hay otro pasillo y este pasillo nos conduce al cuarto principal que sería el cuarto del matrimonio por aquí lo puedes observar este sería el cuarto del matrimonio vamos a ver si entramos así ahí puse este televisor para que pues se disfrute verdad los el matrimonio los papás disfruten su habitación privada con su baño privado que sería este que está por aquí este sería el baño privado de el matrimonio pues continuamos continuamos mostrándote la casa por aquí por la cocina y otro pasillo por aquí puse el busón de recibir las cartas por aquí está después de la cocina se encuentra otro pasillo que te lleva a un baño a un baño para que todo el mundo de las visitas en la casa puedan ir a este baño sería el baño donde todo el mundo puede y luego de ese de aquí viene el primo uno de los cuartos lo hice para niñas pero si tienes la casa y la puede este acondicionar el cuarto como tú quieras lo importante que tiene bastantes habitaciones esta sería para niña entonces vamos a salirnos de aquí porque pues este pasillo nos lleva de la cocina al baño y del baño nos lleva al cuarto de la niña volvemos aquí este pasillo por donde tú pasas verdad este pasillo nos lleva a esta habitación que es abierta nos traslada a otro pasillo donde entonces aquí está la puerta para ir a la habitación del adolescente como puedes ver tiene paredes tiene de todo pasa que pues vamos a ver si la posible para que la puedas observar y pues le puse reguero que contiene un cuarto de adolescente y verla y también los chicos y pero como no quería hacer todos los cuartos iguales por todo por lo tanto el de la niña lo hice en un estilo y el del varón lo hice en otro estilo este es para un adolescente y entonces seguimos por este pasillo y seguido de este pasillo pues nos encontramos con un cuarto para infantes puede ser niña como puede ser niño porque pues le puse colores que peguen para los dos para niña o para niños pero al tenerlo tú puedes cambiar las cosas que quieras cambiar y hacerlo a tu gusto pues por aquí este pasillo que es que nos conduce a la habitación del adolescente y la del infante pues tiene una puerta trasera que nos dirige rápidamente por aquí al patio como puedes ver al patio de estar este sería el patio de estar y de compartir verdad de hacer el business y de invitar vecinos también amigos y pues compartir una jarra de limonada para estos calores que ya están haciendo con verdad el patio por aquí y todo lo que contiene el patio no puedes observar y puedes para disfrutarlo en esta imagen lo consigues en la galería y rápidamente te la voy a mostrar puse las cositas los pajaritos por aquí como pueden ver y vamos a abrir la galería a ver si nos abre la galería para enseñarte cómo la puedes conseguir en los sim en la galería de los sim pues es esta que está por aquí le puse el nombre mi dulce hogar mi dulce hogar la puedes conseguir con la etiqueta mundo new crees mundo new crees como por mi dulce hogar como también puedes conseguir por daviani daviani en la galería de los 54 te dejo en la descripción del vídeo abajo todos los lugares los enlaces para que puedas conseguir esta casa y todas las otras creaciones que tengo en mi página de los sin cuatro pues entonces me voy a retirar mostrándote una vez más la casa completa de arriba abajo pero te la voy a mostrar de esta forma para que puedas observar todo como está por dentro comenzamos nuevamente por el patio por aquí tienes el patio cuarto de infantes esto sería el cuarto de matrimonio con su baño por aquí tienes el cuarto de matrimonio tienes la sala de estar la habitación del adolescente la habitación de la niña puedes decorarlas como tú quieras o dejarlas así hace una familia que tenga todas estas características por aquí está el baño de donde verán si llega la visita y todo el mundo lo puede utilizar la oficina abierta la pequeña cocina pero muy bonita con su silla de infantes el pequeño comedor para cinco personas que son las que viven dentro de esta casa y por aquí tenemos la sala de la visita y vamos a enderezar otra vez por aquí la cámara rápidamente la sala de estar como les dije ahorita el comedor la sala de recibir la visita y mientras la visita la tienda es aquí puedes enviar a los niños que tengan la visita a que disfruten de la sala estar de niños también y entonces el recibidor y la entrada principal que pues la estuve decorando con jardines jardines y todas estas cositas y por aquí puse el buzo también el que viene decorado pues entonces esto es todo por hoy si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas le des un like si te gusta y si quieres que siga subiendo creaciones para que enriquece el juego tengo muchas más creaciones como puedes ver que la puedes seguir subiendo a la galería de los 54 te voy a seguir subiendo los vídeos para que puedas disfrutar de todas las creaciones que estoy haciendo y puedas tener variedad de cosas para tu juego tengo de todos restaurantes hoteles y muchas cosas más así que nos vemos hasta una próxima y te invito a que te suscribas a mi canal hasta una próxima nos veremos